Neymar ha reconocido en un anuncio que exageró sus reacciones durante el Mundial de Rusia. En un tono íntimo y con imágenes en blanco y negro, el futbolista intenta que los aficionados entiendan que tan solo es un niño y pide ayuda para levantarse. Sin embargo, la campaña publicitaria que intentaba lavar la imagen del futbolista tras la Copa del Mundo ha provocado la reacción contraria en Brasil. Es difícil pedir a la gente que entienda que lo que dice es sincero. A partir del momento que está ganando dinero con ello, es difícil pensar que ganas dinero siendo sincero, vendiendo de alguna forma tus sentimientos. Las caídas y las reacciones de Neymar durante el Mundial de Rusia se convirtieron en virales en las redes sociales que se llenaron de memes del futbolista. Aunque algunos aficionados agradecen la sinceridad de la estrella brasileña, la mayoría le reprochan el uso de una campaña publicitaria para hacerlo y exigen que lo demuestre en el campo o hablando ante la prensa. Según expertos en marketing, la imagen del delantero del Paris Saint-Germain ha quedado aún más dañada de lo que estaba. Pero él no podía hacerla. Ellos dejaron hasta el final momento.